Música Muy buenas tardes, comienza ya la propuesta de Perla Visión dedicada al siempre apasionante mundo del deporte Soy Carlos Ernesto Chaviano y como siempre agradezco su compañía en los próximos 12 minutos dedicados por completo al acontecer deportivo de Cienfuegos y un poco más allá Damos inicio a nuestro tiempo de hoy Hoy le proponemos repasar algunos de los sucesos deportivos acaecidos en los últimos días Mantenga la sintonía como siempre le aseguro, no se va a arrepentir Sin duda alguna el pasado domingo en el estadio 5 de septiembre se vivió un momento histórico Los detalles en el siguiente reporte Los granmenses, haciendo gala de su poder ofensivo ante un cuerpo de desempeñeros Con tan pobre desempeño en la temporada Dejaron para el domingo el festival de batazos y de carreras Ante 5 lanzadores en Fogueros Para propinar su pernoca de 15 a 0 Y un 0-0 carrera a cargo de el Luis Blanco Quien solo dio una base para bola y perdió el juego perfecto Yo salí a hacer mi trabajo, como siempre salgo a hacerlo Y ahí ya el cansancio empezó a salir ya ese hino y la bola no me estaba haciendo lo mismo Y bueno, y le doy gracias a Dios que las cosas me salieron bastante bien Por granma sobresalieron bate en mano Guillermo Avilés con un juerrón y cuatro impulsadas Y con tres carreras per cápita Iván Prieto y Osvaldo Apreu Después de un inicio de temporada con contratiempos para los campeones nacionales Ahora archivan cuatro victorias al Lilo Poco a poco ha ido mejorando, hemos ganado en los últimos 11 partidos y hemos ganado 9 Por lo tanto yo creo que debe ser esa más o menos la característica Este es un equipo que tiene una buena ofensiva, como usted decía Es un equipo que el picheo este año está muy mejorado Por lo tanto yo creo que sí, que el objetivo que nos trazamos al principio del entrenamiento Esto es, la entre los ocho primero, creo que se va a cumplir ese objetivo Cuba, Alemania, China, Cuba, medalla de oro para Cuba, medalla de oro Si quiere conocer todo lo relacionado con el deporte de Cienfueguero y un poco más allá No falte a la cita con el tiempo de juego de Perla Visión Este combate terminó porque ganó el hombre invencible en Juegos Olímpicos El hombre que no pierde, el hombre que ha inspirado a muchos luchadores El gran Mijay López hace historia en Tokio señores Instrucción, información y entretenimiento, todo ello en nuestro tiempo de juego Los elefantes aprovechando su mejor carta de triunfo vencieron este martes a los Tigres Avileños Cinco carreras por dos Hermes González llegó a su octava victoria y vuelve a quedarse como líder del campeonato en este apartado González León, en siete episodios de actuación, ante el segundo equipo más variador del torneo Toleró seis imparables con dos anotaciones, una sola de ellas limpia Además de encabezar la lista de tiradores con mayor cifra de victorias en la Serie 61 También aparece entre los demás bajos promedios de carreras limpias permitidas en el torneo Siempre voy confiado al juego porque me he preparado bien, tengo esa mentalidad positiva Y hoy no pude economizar mucho en los lanzamientos, pero bueno, tiré siete entradas Y pude dejar el partido empatado hasta que terminé y nos fuimos arriba Siempre trabajando en las esquinas y variando la velocidad de los lanzamientos Trabajando los picheos en bola porque son bateadores agresivos que van a tirarle la pelota El lanzador más seguro de los paquidermos lleva la voz cantante en la novena Al crema de que de las trece victorias de su equipo, ocho pertenecen a él Varias disciplinas deportivas han comenzado su accionar en los respectivos campeonatos nacionales juveniles y escolares Veamos que han hecho los cienfogueros en su debut tanto en el fútbol como en el béisbol Los peloteros de la categoría juvenil o sub-18 han comenzado con muy buen paso Y en seis presentaciones acumulan cinco victorias El equipo sureño dirigido por Jorge Concepción no pudo efectuar la primera subserie de su campeonato ante Matanzas Por problemas de transportación que impidieron el traslado de los yumurinos Luego en calidad de visitantes, los nuestros pasaron la escoba a Mayabeque con pizarras de 8x3, 6x4 y 10x8 De regreso a casa, en el estadio Lázaro Santos de Abreus El plantel cienfoguero también ganó el compromiso particular ante el siempre difícil Villaclara Que llegaba con perfecta actuación de 6x0 Los locales vencieron un par de veces con cerradas pizarras de cinco carreras por 3 y 3x1 Mientras los naranjas salvaban en la honrilla 11x6 En el caso del fútbol, una victoria y tres derrotas archivaron los cienfogueros Durante el inicio de los campeonatos nacionales de las categorías sub-15 y sub-18 Certámenes donde ambas escuadras sureñas debutaron también ante Villaclara en condición de visitantes Los escolares, dirigidos por Juniel del Sol, dividieron honores con sus históricos rivales Primero se dieron dos goles por cero, pero al siguiente día se impusieron dos por uno para equilibrar la balanza Diferente fue el panorama para los juveniles que juegan bajo las órdenes de Francisco Alexei Carrazana Pues perdieron el pulso en ambos cotejos, uno por cero y dos por uno Este fin de semana debutan los equipos femeninos, que se trasladan precisamente hacia la ciudad del Chene La concreción de varios detalles a poco más de dos semanas de que se inaugure el torneo cabablante en memoriam de ajedrez Forma parte de las noticias que se siguen desde la isla Entre el 18 y el 28 de abril próximo quedó fijada la cita con el clásico, que celebra su edición 55 Y más allá de los atractivos generados por la competición, sobresalen los anuncios del programa colateral En el Hotel Nacional de Cuba se vivirán varios momentos importantes, como la simultánea que ofrecerán los grandes maestros Omar Almeida e Isan Ortiz el día 24, destinada en especial a jugadores jóvenes Para ese mismo día se programó una conferencia magistral a cargo del también gran maestro Yuri González Enfocada en los asistentes al torneo Infanto Juvenil Buscando un Capa Blanca Ese será el grupo competitivo dispuesto para menores de 16 años y forma parte de lo planificado para la justa Que incluye como atractivos de lujo los grupos élite, premier y abierto En el primero de ellos estarán 10 grandes maestros con más de 2.500 puntos elo De ellos 5 invitados extranjeros, mientras en el premier serán 10 las mujeres en busca del cetro Con protagonismo para las medallizas del último campeonato nacional ganado por la santiaguera Yaniela Forgas Y ahora quisiéramos compartir con ustedes un trabajo periodístico de Primitivo González Que gira en torno a un personaje pintoresco en nuestra serie nacional El Cargabates de los Cachorros de Olquín Con un programa o trabalenguas como lo denominan Fernando Echavarría Tornés El Cargabate de la novena orguinera en fracciones de segundo En lo que el lanzador hace el movimiento y lanza Cumple con las orientaciones de la técnica bateo en la situación del juego Lo cual describe Cuando tú estás perdiendo, estás abajo, tienes que traer la carrera de empate Tienes que traerla, yo le digo, oye, que trabaje parejo Que saque los brazos rápido adelante, que traje fuerte la cadera Que no le quite la cara al lanzamiento, que trabaje para donde venga la bola Dentro, fuera medio, tiene que pegarle parejo con el paso corto, lo viste al frente Tienes que trancarse abajo, relajarse arriba, seguir la bola Puede ser la carrera que empata, que gana arriba, que tú eres grande en este momento Y si el hombre está medio afligido, ahí mismo tú tienes que decirle Vamos, que tú eres grande en este momento Tú eres el hombre que siempre le ha dado a esta hora, que tú eres grande Y el hombre tiene que recapacitar y darle a ese momento De utilidad de Cargabate Orguinero y su sapiencia Nos comentan peloteros reconocidos a nivel nacional de esa novena Eso es lo más grande que tenemos ahí Cuando el ánimo está abajo, eso lo levanta Siempre está muy activo Y es un compañero que para nosotros es alguien bien importante Porque siempre está dando ánimo Y con la sangre que él tiene, nos inspira muchos deseos de jugar al béisbol Es una forma de alentarte, una forma de concentrarte Porque él te dice cosas lógicas a veces A la hora de batear, que te ayuda mucho a la hora de conectar a la bola Echavarría Tornés nos cuenta de su paso por varios trabajos Fui utilero de grupos musicales Boté basura en una yegua que se llamaba Merengue Que la gente se reía porque decía Merengue, Portacuba, se va la basura Trabajé en la construcción, trabajé en varios trabajos Hasta que en el año 97 volví otra vez con los vaqueros de Calixto García Que fueron campeones nacionales del Club de Campeones Fue un equipo muy grande en la provincia de Holguín Y ahí he cursado toda la vida la provincial con Calixto García Y actualmente en las series nacionales con Holguín También nos comenta de la afinidad con los jugadores holguineros Que son parte de su familia Son todos como si fueran hijos míos, hermanos míos Tremenda afinidad, nos pasamos el tiempo chivando, bonchando Y nunca, hasta hoy, en 20 series nacionales Nunca he tenido un problema con ningún pelotero Eso te lo puedo afirmar porque nos llevamos muy bien Y tú sabes que el trabajo de uno es duro Si tienes que después del juego ir a una jaula de bateo Tienes que ir, si después del juego ese de tenerlo todo montado en la guagua Alguien necesita las pesas, tienes que bajarlas y hacerlas Pero es por el bien del equipo Porque si no fuera por eso, muchachos, tú no estuvieras aquí En el momento de la entrevista dedicó a petición nuestra En términos ocosos, como si fuese una situación de juego A una colega que nos acompañó de relaciones y propaganda del INDER Evidenciando su rapidez y dotes de repente Como Echavarría, varios han sido los cargabates de diferentes novenas Que han dejado su sello distintivo Como el de Pinal de Río, Villa Clara y otros muchos más Que es lo que hacen tan rico a nuestro deporte nacional Que por doquier es pasión, identidad y cultura ¡Suscríbete al canal! La selección cubana de fútbol cerró la más reciente fecha FIFA Con un triunfo de tres goles por cero sobre su similar de Belice En duelo celebrado en el estadio de Belpomán De esa nación centroamericana Después de un primer tiempo sin anotaciones Los dirigidos por Pablo Elier Sánchez abrieron el marcador Cuando en el minuto 47 el reincorporado Marcel Hernández Aprovechó un balón suelto en el área Y con efectivo remate lo llevó al fondo de la portería de los anfitriones Diez minutos más tarde El mediocampista Karen Espino aumentó la ventaja Y ya en tiempo agregado Marcel firmó su segunda diana de la tarde Para poner cifras definitivas al pizarrón De esta forma la selección cubana se despide de esta pequeña gira Con un resultado mixto Pues antes había cedido por cero uno durante la visita a Guatemala Concluye así nuestra propuesta de hoy Usted vuelva con nosotros la próxima semana Y otra vez estaremos acercándonos al acontecer deportivo de Cienfuegos Y un poco más allá Recuerde siempre que si necesita instrucción, información o entretenimiento Su cita es con el tiempo de juego de Perla Visión Lo esperamos Y tenga usted un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal!